¿El General Shang? ¿El General Shang? Oh, vaya. Permiso, permiso, permiso. Tranquilas, yo me encargo. Lamento arruinarles la fiesta. Uh, esto se va a poner bueno. Shang, antes de que digas cualquier cosa, quiero explicarte todo. Bien, empieza con esto. Es mía. ¿Suya o la ayudaron? Bien, así que, amado padre, no completaré la misión. Ya me di cuenta que el deber está en mi corazón. ¿A quién te recuerda eso? Me iba a mandar la carta. Altezas, dieron su palabra de casarse en Ki-Gong. Si su padre las viera ahora, faltando a lo dicho, ¿qué diría? Los tres escoltarán a sus Altezas de vuelta a su tienda de inmediato. Van a cuidarlas, no van a entrar a su tienda, no pueden hablarles, ni hoy. Ni, ¿nunca me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. ¡Bah! Shang, el problema no es tan grave como se... El problema, Mulán, eres tú. ¿Ah, qué? Tú pones tus sentimientos sobre todo lo demás. Deber, obligaciones, tradición. No te importa nada, solo tú. Me importa mucho. Mi corazón dicta mi deber y lo sigo. ¡Ah! Tú eres un gran guerrero. Tienes valor, tienes lealtad, pero no escuchas a tu corazón. A veces me pregunto si tienes uno. En esta misión, lo veo claro. Tú y yo somos muy diferentes. Tal vez demasiado. Bien. Hay una misión que cumplir. Bien. 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 Hoy fue un gran guía. Así que mi amigo no te habla. Y tú no le hablas a mi amigo. Bueno, si quieres hablar, estoy aquí. Ya pronto verá el gran favor que le hice. Y esa cara va a ser distinta. ¡Dragoncete! Ahora por eso ya no te hablo. Sentimos mucho lo que pasó, Famulán. Nos inspiraste a seguir al corazón. Y como pago, arruinamos tu relación. No. Solo me abrieron los ojos a la verdad. Estoy en deuda contigo, May. Estén alerta. Hay bandidos aquí. Ah, desearía poder hablar con las princesas Yao. ¿Qué? ¿Sabes que no sé? Oh, sí, Ling. Quisiera que pudieran oírnos, pero ya sabes, órdenes son órdenes. Sí, pero si pudiera hablar con ellas, ¿qué crees que yo diría? No sé. ¿Qué les diría si pudieran escucharte? Le diría a Tintin que es la más bella, divertida y más extraordinaria chica que he conocido. Yo a la princesa Su, que ella es el jengibre en el arroz de mi vida. Yo le diría a May que es un bomboncito. Mulan, las penas con pan son buenas. Mi padre dijo que las diferencias nos harían fuertes. No se dio cuenta de que entre Shang y yo hay demasiadas. Bueno, ya sabes que me tienes a mí. Un gran equipo. ¿No? Ah, tú siempre me cuidas, Mushu. Este, pues se hace lo que se puede. En serio, yo no sé qué haría sin ti. Eres el mejor amigo que he tenido. No puedo soportarlo. Lo único malo entre tú y Shang soy yo. Yo fui el que nos separó. ¿De qué estás hablando? ¿El carruaje se fue al río por tu culpa? Fue un accidente, pero todo lo demás sí fue a propósito. ¿Y tú fuiste a quien Shang escuchó? Cosas que uno dice. ¿Y tú fuiste a despertarlo anoche? No fue fácil. Tiene el sueño pesado. Mushu, ¿qué hiciste? Pues empecé con platillazos. No, ¿qué hiciste? Ibas a casarte. Ya no ibas a estar. Iba a perderte. Y también mi pedestal. Provocaste una pelea con Shang para conservar tu trabajo. Perdóname. Lo que hiciste no tiene perdón. Pero si tú y Shang son diferentes. Eso no es cierto. Nosotros no somos tan diferentes. Todos esos problemas no eran nuestros. Eras tú. Tengo que hablar con Shang. Voy a decirle que lo amo. Mulan, te lo compensaré. Te lo prom... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.